Ay, ¿en qué andar es ese sonso? ¿Papá? ¿Estás sentada, hijita? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que hace algún tiempo llamé a la guía Chivilín para que vinieran a evaluarme? Sí, claro, obvio, me acuerdo. El Franchecas quedó en el tercer puesto. No, 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 después los volví a llamar para que me evalúen nuevamente. ¿Y sabes qué? Uno de sus jurados está en el Perú. ¿Y qué quiere decir eso? Que es muy probable que mañana vayan a evaluar el Franchecas. ¡Hijita! Papá. Tenía que venir a verte al menos un ratito. Gracias. Buenas, buenas. Buenas noches. Acabamos de abrirme, muere miedo. Tú ya has enfrentado otros retos antes. Solo haz lo que tienes que hacer. Tú naciste para esto. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias. Mantenme al tanto, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo ya me voy. Ya. ¡Es él! ¿Quién? ¿Quién es? ¡El jurado! ¡Me muero! ¿No te estarás confundiendo? No, no, no. Esa cara la he visto en otro lado. Seguro en las convenciones donde ibas. De ahí lo conozco. Bienvenido, distinguido caballero. Muchas gracias. Ya está evaluando la carta. ¿Te voy a darle la bienvenida? Sí, sí, pero a estas personas les gusta pasar desapercibidas. Que no se den cuenta que lo han descubierto. Ese es su trabajo. Ok, ok. Vamos, chicos. A ver, estamos a punto de enfrentarnos al reto más importante que nos ha tocado. Y todos sabemos lo que eso significa. Pero hoy quiero decirles una cosa, ¿sí? Al final, no importa si ganamos. Que no les voy a mentir, me encantaría. Pero lo que realmente importa es que día tras día creamos magia en el Francescas. Y en el paladar de todos los que nos visitan. ¿Sí? Así que vamos, equipo. Vamos a meterle pasión y harto, que es lo que nos sobra. ¿Sí? Vamos. Dos, tres, tres. ¡Un, dos, tres! ¡Franchescas! ¡Vamos! Vamos, ahora ve y demuéstrales que eres hija de tu padre. ¡Claro que sí! Buenos días, señor. Me presento, soy Alesia Montalbán, la chef principal, y quiero darle una cordial bienvenida al Francescas. Muchas gracias. Estaba revisando la carta y no me decido sobre qué plato pedir. ¿Alguna sugerencia? Por supuesto. Usted podría comenzar con nuestro appetizer estrella. El tartar de trucha ahumada con quinoa leneldo y grana padano. Luego, como plato principal, no puede dejar de probar nuestro filete de res al grill con salsa de trufa negra. La carne se deshace en el paladar. Y la trufa negra le aporta un toque de elegancia inigualable. Y por último, puede terminar con nuestro suflé de chocolate negro con granizado de lúcuma, que es mi favorito, además. Suena fantástico. Genial. Ordenalo, por favor. Permiso. Espero que disfrute de la experiencia y que estos platos superen sus expectativas. Espero que sí. Permiso. ¿Che? Buenos días. ¿En qué la puedo ayudar? Buenos días. ¿Cuáles dirías que son los dos platos que mejor representan su cocina? Bueno, a mí me gusta combinar elementos y técnicas culinarias de distintas culturas gastronómicas para crear platos únicos y creativos. Así que yo creo que podría ser el tartar de trucha ahumada con quinoa leneldo y queso grana padano y también el mousse de camote púrpura con causa a la limeña y emulsión de rocota. La verdad que es muy difícil escoger solo dos. Suena muy bien. ¿Podría traerme los dos, por favor? Por supuesto. Gracias. Muchas gracias. ¿Chef? ¿Chef? Papá, no me distraigas. Pero no tiras el tiempo con esta señora y anda a atender al que realmente importa. Bueno, tampoco le puedo ignorar. ¿Y qué de esa calle no te había sido? No te estoy dando una manito. ¡Ah! Pero qué rico que es este restaurante, ¿ah? ¡Uf! De lejos, el mejor. Y esta chiquita ha heredado los genes de su padre. El mítico Diego Montalbán, gran chef. ¡Qué guapo ese señor! ¡Provecho, provecho! ¡Qué rico! Si la vida es una sola Aquí las palabras sobran Bien, chicos, eso es con mucho cuidado, ¿sí? Ya todos saben lo que tienen que hacer. Así que vamos. Bien, chicos. Buen provecho. ¡Gracias! 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 Aquí está. Ahí está. Llévalo. ¡Ya! Vamos, chicos, quedan dos platos, ¿sí? Señor, ¿qué tal le pareció la experiencia del Francescas? Muy agradable Me trae la cuenta, por favor Por favor, ha sido un honor tenerlo hoy acá Cortesía de la casa Me conmueve en el alma su generosidad Muchas gracias No, a usted Con permiso Gracias Le encantó, le encantó, le encantó El premio es tuyo, el premio es tuyo Permítame presentarme, soy Nicole Soberón De la guía Chivilín Este es el último restaurante que me quedaba por conocer El día de mañana serán publicadas el nombre del ganador ¿Cómo? ¿Cómo? Ha sido un placer conocer No, pero no se quiere quedar, degustar algo más, tal vez No, no se falta, estoy realmente satisfecha Con permiso Perdón, yo pensé que era el otro Perdón No, tú de ida yo de vuelta Yo sé más de lo que piensas Todo sube y todo baja Ya no te pido nada Solo déjame vivir ¡Arencia! ¡Arencia! ¡Ya ganas! ¡Buenas! ¿Cómo se puede? No puede hablar de la emoción Seguramente los chef quedaron muy impresionados, ¿no? ¿Lo conociste? ¿Hablaste con él? ¡Ay, cuenta algo, pues, mujer! ¡Aquí está algo! ¡Por favor, estamos nerviosos! ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Perdón, perdón, sí, la malogré No vamos a recibir ninguna estrella chivilín Perdón ¿Qué habrá pasado? No entiendo nada Pero si ella cocina delicioso ¡Ay, me parte el alma la señorita Alessia! ¡Soy un imbécil! Le arruiné la oportunidad a mi hija No hay nada que perdonar, Alessia No, otra cosa que decepcionar Ay, no es verdad, ¿no? Te fallé, Francesca Y me fallé a mí Próximamente todo me salió mal No seas tan dura contigo Si, Maño, lo volvemos a intentar Ay, no Perdón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!